En investigación director de seguridad pública en Monclova, ante la demanda interpuesta por un elemento de la organización policíaca hacia su superior, el alcalde de Monclova señaló que no se tolerará ningún tipo de violencia de parte de cualquier miembro municipal sin importar su nivel, ya con esta son tres acusaciones en contra del director. Es por este hecho que el municipio de Monclova ya giró una investigación para verificar las acusaciones que se han levantado en contra del actual director de la organización policíaca, destacando que dicha investigación podría tardar una semana. Dávila Delgado señaló que ya mantuvo una reunión privada con Alcocer, quien afirmó que tal acusación es falsa puesto que no hay pruebas que confirmen lo contrario. Siendo así, el lado jurídico tendrá el acercamiento con ambas partes. Es que hay una denuncia, una nueva denuncia por acoso sexual por un elemento de seguridad pública, por una oficial, que fue presentado el fin de semana. Y bueno, yo ya solicité a nuestro departamento jurídico que investigue y valore la condición de esta acusación. Y como toda acusación, pues debe de ir sustentada en pruebas. Y pues solicitar al Ministerio Público o al juez encargado de este caso, que actúe conforme a derecho y conforme a las pruebas que se ofrezcan. Y pues también señalar que estoy a favor de los derechos de las mujeres y que estoy en contra de cualquier situación que se dé de acoso en esta administración, de acoso sexual u hostigamiento contra las mujeres, de cualquier funcionario, de cualquier nivel. Con información e imagen, José Cortés, desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv.